Ahí está la wey, ahí está la wey No te lo pierdas Aguanta, 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 no corras El tetor, el tetor, le pongo a hacer algo a la verga Ahí está wey Aguanta, aguanta Wey, no sabemos que puede traer Pero que a traerle un palazo de verga A ver, luego tíamele Hey, tíame No que muy fregón, que no se que No, 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 tú haces por rico Aguanta la verga, ahí viene, wey, viene por la tumba Aguanta, toca Aguanta, gira Ay, no mames, se agachó Esa es la verga, gira, gira Wey, no mames, la película, wey A ver, a ver, volvete así para atrás, gira, gira, gira Volvete así para atrás, gira, gira Tira una navaja, wey Tira una navaja, neta Ay, déjate el mafado, wey Se está cortando el cuello, wey Ey, quién eres? Vente, wey, no mames Vente a la mierda No mames, wey No mames, wey Se sigue gritando No mames, wey Ey, no veo nada Vente a la mierda Se escondió, se escondió Se escondió Se escondió Se escondió La neta vas a correr, ¿para qué le dices? La neta vas a correr, ¿para qué le dices? De nada, chile, tú no le topes y los demás van a ir corriendo, ¿vale? Sí, pero la neta, vale, vas a correr. ¡Ah, yo he corrido! ¡Yo me tenemos más! ¡No, la neta! ¡Córrelo! ¡Sí, güey! ¡Córrelo! ¡Córrelo! ¡Sí, güey! ¡Eh! 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 ¡Ay, no mames! ¡Aquí está la verga! ¡Ahí, güey, mamá, ahí está! ¡Eh! ¿Quién eres? A ver, dime tu nombre. ¡Eh! ¿Eh? ¿Quieres que vaya? ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está, güey! ¡Venga, no, no! ¡Venga! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡No corras! ¡Eh, gente, todos! ¡Eh, gente, todos! ¡Le podemos hacer algo a la verga! ¡Ahí está, güey! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aper! ¡Vey! ¡No sabemos qué puede traer! Pero que estoy de nuevo un palazo, a ver Ágale, Luqui, áganle, no quede ¡Ey, entiéndame! No quede muy fregón, que no sé qué ¡No, no, no, tú haces por rico! ¡Menta la verga, ahí viene, güey, viene por la tumba! ¡Aguanta, toca! ¡Aguanta! ¡Siga! ¡Ay, no mames, se agachó! ¡Esta es la verga! ¡Gira, gira! ¡Güey, no mames! ¡Güey, la película, güey! ¡A ver, a ver! ¡Volta, te sirva atrás! ¡Güey, gira, gira! ¡Volta, te sirva! ¡Güey! ¡Tiene una baja, güey! ¡Tiene una baja! ¡Neta! ¡Ay, déjate de mafado, güey! ¡Ah, se está cortando el cuello, güey! ¡Ey! ¿Quién eres? ¡Vente, ven! ¡Ven, no mames! ¡Ey, güey, salgo, agua, venga! ¡Ven, vente a la mierda! ¡Ya viene, güey! ¡No mames, güey! ¡Güey, güey! ¡No mames! ¡Güey, güey! ¡No mames! ¡Güey, güey! ¡Güey, güey, güey! ¡Güey, güey! ¡Güey, güey! ¡No mames, güey! ¡Sigue gritando! ¡Güey, güey! ¡No veo nada! ¡Güey, neta, te puedo asumir, güey! ¡Alguien escondido, güey! ¡Vámonos a la verga, ya! ¡Está escondido, escondido! ¡Está escondido! ¡Güey, guay! ¡La neta, vas a correr, ¿para qué eres? ¡De nada, sirve, pero no, de todo, pues, si los demás van a ir corriendo, ¿vale? ¡Güey, con la neta, vale, vas a correr! ¡Alguien es corriendo! ¡Déjate de mafado, güey! ¡Déjate de mafado, güey! ¡Déjate de mafado! ¡Déjate! ¡Córrelo, tío, córrelo! ¡Déjate de mafado! ¡Ey! ¡Ven, mira, ven! ¡Van a abrirte, brínquete una vez! ¡Ven! 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 ¡Ay, no mames, a ver! ¡Aquí está la verga! ¡Dive, mamá, ahí está! ¡Ey, quién eres! ¡A ver, dime tu nombre! ¡Eh! ¿Quiere que vaya? Ya.